Un minuto de silencio después, ya muy fuerte pueden arrancarse Esa banda, ese mariachi y ese norteño vamos a cantarle A la diva de la banda, como ella pidió antes de marcharse A ti, Guillén y Rivera, con gusto cantamos aquí en tu homenaje No podremos olvidarte, como amos y aceleros y huellas dejaste Nosotros por ti rezamos, que Dios te tenga en su gloria Fuiste el ejemplo de muchos, fuiste tu gran señora La que luchó contra todo y siempre fue triunfadora Con mucho respeto para la familia Rivera, en honor de su mami Inca y el mami de Rivera, su amigo Gabriel Ara Le fuiste a otro concierto, en donde es privado y vas a cantarle Y entre tantos invitados, también se encontraba el gallo Elizalde Viste buena madre, fuiste buena y para todo tu pan Tú siempre tenías tu alegre sonrisa Por siempre seguidas, viva, viva nuestros corazones Porque dejaste recuerdos en tu voz y en tus canciones Que viva a Guillén y Rivera, viva nuestros corazones ¡Gracias!